La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Escribe que Esa no es La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escribe que Es Es Perfecita alegría 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 Perfecta alegría Perfecta alegría Perfecta alegría Perfecta alegría Gracias Más fuertes aplausos A la Patricia, Mario y su hijo Joaquín Que en esta noche nos han acompañado Les hacemos entrega del reconocimiento de este encuentro El Cristo de San Damiano Al cual ustedes han cantado Este diploma que recuerda su participación En esta noche de encuentro, de oración y de alabanza Revitamos el acuario de su propósito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!